Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Clash of Lords 2 y nada, nos vamos a poner aquí primero a mejorar con las pedras de fuego aquí al titan este y diréis ¿Cómo tienes tantas? Pues ahora os lo explico, bueno ahora os lo explico, lo voy contando mientras que lo hago. Llegué un día, me metí a esto y me ponía un cartelito una tía de decir, mira, te gastan las copas esas que no servían para nada, pues me podías gastar no sé cuántas copas en traducirlas cada copa me daban 500 gemas, ¿sabes? Entonces, y dije, joder, que bien, ¿no? Y me fundí todas las copas, bueno, me queda una que ya me decían que como mínimo tenía que tener una copa y nada, y así es como conseguí el titan este, que la verdad es un pasote, o sea, vamos, tantas pedras para el titan, la verdad, me quedé flipado, o sea, lo digo de verdad. Y por lo demás, nada, seguimos aquí terminando las cosas estas, de aquí no nos van a dejar, ¿no? ¿Vale? ¿Qué estoy mirando? Pues me estoy intentando conseguir premios, y un premio es este, ¿sabes? Para conseguir experiencia y conseguir, ¿sabes? Para conseguir el reto este que me den, ¿sabes? Que me hitas y tal y esas historias. Y vamos a seguir atacando. A ver. Bueno, vamos a ir aquí a atacar a este, y nada, en teoría deberíamos ir bastante chetados, aunque aún así lo del tío ese no va a costar de gemas, tío, que va a ser una barbaridad. Vamos a meterle aquí, que ya sabéis que nos ha tocado un regalito, y la verdad es que es una locura lo del tío este. O sea, imagina, está a nivel 18 de tropas, y, o sea, vamos a necesitar una barbaridad, yo creo que más de 100.000, vamos, una historia que no vea. Y lo malo es que las copas esas no volvemos a conseguir hasta que no nos pasemos en modo historia. Bueno, hasta que no nos pasamos en el modo historia, hasta que no nos sigamos pasando en niveles del modo historia. Así que no sé, y no sé si se puedan repetir, o es que lo tengo que mirar, siempre se me olvida. A ver si un día fuera de cámara puedo repetir y a ver si me dan las copas y toda la historia igual, ¿sabes? Y consigo una barbaridad y consigo ahí de mi piedra de fuego, aunque no creo que sea así, o sea. Pero vamos, este juego tiene unas cuantas cosas ilógicas y nada. De todas formas yo creo que esta batalla la vamos a ganar en ser más rapidito y todo, porque la verdad es que dan la risa. O sea, es que hay tíos, ahora mismo, explicarme lo que digo yo, siempre con un tío como este, o sea, con tres titanes, tío, puede llegar hasta aquí. O sea, es que yo me quedo desde luego, es una de las cosas que es que es para quedarse flipado, tío. O sea, a mí, lo vivo es otro que me cuesta de ganar la batalla, los niveles que tengo, y porque no veis la currada de por detrás, ¿sabes? De todos los días que te tienes que conectar, de las batallas que tienes que ganar. Que más o menos me supone que tengo que ganar 10 con 3 estrellas todos los días, ¿sabes? Para que me den cositas que utilizar con los titanes, ¿sabes? O sea, que la verdad es que es una currada que a lo mejor me tiro media hora, 45 minutos todos los días jugando una hora. O sea, depende del día. Que para un juego solo, o sea, es bastante. O sea, y eso para no conseguir los niveles que tengo que conseguir, ¿sabes? Que al fin y al cabo, simplemente es para avanzar, para que me den los premios que me dan todos los días. O sea, si realmente tú quieres avanzar, o sea, te tienes que meter una currada que puedes estar mejor un día entero, ¿sabes? Así que es una barbaridad, os lo digo de verdad. Y llegan tíos como estos que, ¿sabes? Que no tardaría yo nada en... ¿Sabes? Porque esta tía, cuando fue la primera vez que... Vamos, cuando me lo dieron y fue la primera vez que atacaba con 5 titanes, me costó bastante poco pasar el nivel que tenían los demás titanes, ¿sabes? Porque, bueno, se atacaba, me daban premios y tal, que avanzó bastante rápido, pero vamos. De todas formas, este, por ejemplo, me lo podría creer. Porque tiene este titán que está super setado. Ese es uno de los que yo quiero. Que le veo que tiene bastante ataque y está igual. O sea, este todavía me lo podría creer. ¿Sabes? Pero de todas formas, es que no me creo yo que con 2 titanes legendarios pueda llegar a este nivel. O sea, y sobre todo con los niveles que tiene. Pues lo que más cuentan son los niveles. Así que nada, la verdad es que es la risa, yo lo digo yo. Que tiene aquí unas cosas que son increíbles. Así que nada. Pero por lo demás, mira, seguimos ganando aquí. Y la verdad es que esto, ya sabéis que esta batalla no tiene mucho para comentar. ¿Sabes? Porque la verdad es que, si es que aquí hay un tumulto. O sea, que todavía no lo puedes ver. Encima está en que, entre que no ves a los tíos, no lo ves con el nombre. No ves las demás historias, o sea, es para fliparlo. Vamos, yo lo que cuento es lo de aquí. Este ha perdido todas sus tropas. Este va a perder, o sea, ellos no me han matado a un titán. Y yo, y él va a perder a dos. Este va a perder al segundo, que es el que está más chetado. O lo recuerdo, y lo va a perder. O sea, ahora me va a perder a un titán, os juro, y a un titán en genario. Y está este que, mira, bueno. Este de las tropas, tío. Ya se ha quedado sin tropas. O sea, está chetado él, pero según parece, las tropas dan la risa, ¿o qué? O sea, no sé. Lo me han dado a tomar por saco y nada, es lo que hay. Oye, pues según parece, vamos a terminar un poquito. El dragón es el que más va a aguantar, de verdad. Oye, mira, ya lo sabía yo que a estos le iban a volar. Y luego estos se van a ir para acá. Y se van a quedar los dragones peleando contra los dragones. Que espérate, que no nos los carguemos. Y es lo que hay. Y este nos va a matar a un titán. Vale, pues tío, ni... O sea, ni uno, ni un titán ha caído, tío. O sea, es la que os digo yo. O sea, es que no es que digas... O sea, es que tienes un nivel, ¿sabes? En diferencia que es imposible que este tío esté en mi ranking. O sea, es que es increíble, tío. O sea, ya te lo digo yo. Porque vamos, no es que digas, joder, es que a este igualado. No es que le ha arrasado. O sea, me ha tirado un titán al final. O sea, madre mía. Y yo le ha arrasado que ya veis. O sea, aquella de que le queda un dragón. Que ya se finí. Y otro que ya verá de nada que se conceden todos los ataques en él. Y esto le están quitando esto. Ya ve, ya ve. La manda a tomar por saco. Y es que esto es la risa. Estos son los regalitos, como digo yo. Los que te hacen pasar de ranking en un momento. Sabes que llegas y te pones a paso de ranking. La verdad. Y no ves, mira, he pasado de ranking. Es que lo que hay. Lo malo es que esto tiene límites de ataques. Sabes que me di cuenta en el anterior episodio. Y estos son nueve ataques que nos permite. Luego tienes que pagar. Y pagar, pues que quieres que te diga. Sabes, pagar. O me refiero, en realidad es pagar. Pero es dar con las gemas. Sabes, vamos. Es dar gemas. Y eso es como pagar. Sabes. Y no puede ser. Porque tampoco nos sobra la gema. La verdad. La tengo que utilizar para los edificios y demás. Así que nada. Así que no vamos a poner aquí a atacar. Hasta lo que nos permita. Y luego ya una vez que nos terminamos de atacar eso. Ya es lo que hay. Aunque de todas formas yo creo que nueve ataques nos da nada más de un episodio. Porque a no ser que terminemos muy rápido. Esa es la misma este tío. O sea, es que yo creo que es hasta el mismo. No es el mismo que antes. Bueno, no. Porque no hemos peleado contra uno. Pero que te hubiera el mismo este. Pues me habría dado cuenta. Pero vamos. De todas formas da la risa, tío. O sea, este todavía puede decir. Bueno, tiene un titán legendario de nivel 40. Tiene otro que este. También creo que era legendario. Y lo tiene a nivel 23. Pero este es de los legendarios que da la risa, tío. O sea. Este también está bastante chetado. Para ser de nivel oscuro. Y es difícil de que te toque. A mí me tocó una vez. Pero la verdad es que la vendí. Porque no tenía espacio en el equipo. Y total. Vale, pero vamos. De todas formas yo lo veo un poquito. De todas formas este pilla. Porque como siempre va a lo loco. Yo es que lo veo a este tío. Que siempre va a lo loco, tío. O sea, si va a caer uno o va a caer ese. Menos mal que tiene los poderes. Que a él se le regenera la vida. Pero vamos. Entre este. Y este. O sea, este siempre caen, tío. Los primeros. Y este igual. Luego los que aguantan son estos. O sea, sobre todo este. Este es el que más aguanta. Por eso quiero a los titanes a Aereon. Porque veo que aguanta de una forma, tío. Que es increíble. Y ya cae un titán. Ya lo veis. Ya ahora nos vamos a chetar a los dragones. Ya veréis que... Mira. Nos hemos chetado a los dragones. Y mira que rápido baja. Mira. Se ha estropado. Mira. Vale. O sea, es que es lo que os digo yo. Los dragones. Vamos. Mira. Pero mira. Los hemos chetado. Que siguen con la movida esta azul. Y mira, mira, mira. O sea, es que los dragones, tío. Ya está. Chetan los dragones. Pum. ¿Sabes? O sea. Se finió. O sea, se terminó todo. Y espérate que el mono este sí que es un chetado. A ver. Este tiene que tener bastante nivel. Vamos a poder atacar a Aereon. Porque ese mono es muy complicado. O a lo mejor apagado. ¿Sabes? Es una barbaridad. Que también puede ser. A ver. Jeje. A ver. A ver el mono este. Y no he peleado nunca con él. Creo que si gana uno de estos monos. Me dan piezas o historias. Que posiblemente eso también por una parte. Es complicado esta batalla. Os explico. Porque este es de los más chetados. O sea. Si no es más chetado. Luego tiene este que creo que es un titán. Creo que también es legendario. Porque no lo he visto nunca. Este si os digo la verdad no tengo ni idea. Este es de los oscuros. De los más chetados. Este la verdad también está bastante bien. Y este es un titán legendario. O sea. Que tiene un nuevo super mega chetado. Un titán legendario. Este que creo que también es legendario. O sea. Que va a ser una batalla complicada. Ya lo digo yo. De momento duda que me están bajando la vida a este tío. Y a quien le estamos bajando la vida. Vale. A este. Si no se ataca. Están haciendo bien en ir a por este. Porque si tiene tanto ataque como yo creo que tiene. O sea. Nos lo tenemos que quitar ya. Que no siga peleando. Porque como siga peleando. Nos va a machacar. Y está este tío. Le ha pillado tío. Le ha enganchado. Y ya. ¿Veis? La vez como le está enganchando. Lo voy a dar aquí. Porque seguro que es el tío este. A ver si le bajamos vida. A ver. Mira. 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 A ver. A ver quién cae antes. ¿Si él? O. ¿Sabes? A ver quién cae. Ha caído él. Vale. Pues no. Vamos ganando por la mínima. Vamos ganando por la mínima. Aunque así están cayendo tropas como esta. A ver si tiran a este titán. Por si le vamos a ganando por un titán. Y vamos a ir ganando por un titán. Así que este sería de categoría oscura. Yo creo. Porque si no. No es convencible que le hayamos bajado tan rápido la vida. Y ahora están yendo a puertitos legendarios. Que está bastante bien. Pero vamos. Le van a arrasar. Desde luego. Nada. Oye. Pues está. Está bastante bien. Porque mira. Ahora. Pues yo creía que. Yo creía que iba a ser más ajusta. Pero vamos. De todas formas. Es que esto es una locura. Tío. Es que arrasan de una forma los titanes estos. Sobre todo lo que es titán contra titán. Según parece. Están bastante bien. Luego los pongo en un multijugador. Y no os creáis que arrasan tanto. O sea. No me puedo quejar. La verdad. Porque para no haber pagado nada. Ni ninguna historia de estas. La verdad. Están bastante bien. ¿Sabes? Pero vamos. Desde luego. Ya lo veis aquí. O sea. Daros cuenta. La diferencia. O sea. Es que. Ellos me han tirado un titán. Yo les he tirado cuatro. Y se arrasan las tropas. Que yo no me van a arrasar las tropas. Porque hay tropas aquí. Desde luego. Lo flipo. O sea. Que es que. No me lo puedo explicar. Y vamos a atacar otra vez al mismo. Vamos a atacar otra vez al mismo. Que esto lo hago. Porque me dan piezas. Es que. Tengo esa teoría. De que me dan. 50 piezas de estas. Y a lo mejor en un futuro. Podemos tener. Un titán. Que sea igual. Que este no lo vamos a atacar. Porque tiene. Tiene tres titanes legendarios. Nada. Vamos a atacar a este. Si no tenemos para atacar. Que están los otros a mayor nivel. Si atacamos a ese. Es que ahora mismo no podríamos. Pues sería un riesgo de. No es. Ahora mismo este es un regalo. Y es que el otro. Podría ser un riesgo. De que podamos perder. ¿Sabes? Entonces aquí prefiero ir sobre seguro. ¿Sabes? Porque es. Consumir un combate. O sea. Más bien. Si fueran infinitos. Me daría igual. ¿Sabes? Pero prefiero utilizar los combates. Y ir sobre seguro. Y decir. Mira. Voy a ganar. ¿Sabes? Que no. Meterme. A lo mejor perder. ¿Sabes? Porque es que si no. Perdes uno. Y hasta mañana. No tengo otra vez los combates. ¿Sabes? Pues que si no cuesta. Si consumo los once de combate. Me cuesta el primero 50 gemas. El siguiente 100. O sea. Que con mucho. ¿Sabes? Podría gastarme para un combate. Que no me va a gastar 50 gemas. Pues es una barbaridad. O sea. Es que 50 gemas. Sería como 3 o 4 horas de construcción. Que te quita. ¿Sabes? O sea. Es bastante. Por un combate. Que te dura 3 minutos. Mañana va a tener otros once. ¿Sabes? Normalmente hay días que me suena. Hasta combates y todo. Así que prefiero ir así. Y ya está. Y nada. Ya ves que se arrasa. O sea. Está. No hay tío imparables. Macho. O sea. Ya otro. Que este es el de los que queréis. Se me están quitando la gana de tenerlo. Porque te lo digo de verdad. Veo que cae. Y este igual. Bueno. Pero este. El cabezal mudo. Este. Era de esperar. Porque yo lo digo yo. Que pasé un título legendario. Tiene un poco ataque. Muy pocas historias. Está aguantando la chetada de nivel oscuro. La verdad es que hay algunos de nivel oscuro. Que están bastante bien. La verdad. O sea. Aunque esto está pillando. Porque pilla. O sea. Es normal. Te atacan no sé cuántos tíos. O sea nivel 60. Y es normal que pilles. O sea. Es que. No tardo nada tío. O sea. Es que me estoy fijando. Que les estoy metiendo cada una. Que es que madre mía chaval. Madre mía. Vamos a atacar otra vez aquí. Es que no tardo nada. Les meto. Pero una baliza. A ver. A ver. Este ya. Este. Ya no se puede. Pues no se supera en el nivel. Y en categoría de titanes y demás. Y a ver este. Que es el de fútbol. Que dieron creo que en el mundial de. De Brasil. Que este lo regalaba. Pero claro. Yo no jugaba en esa época. Y nada. Porque me acuerdo que era el. Lo sé más bien. Porque me acuerdo que era el. Pues el muñeco este de promoción de Brasil. Sobre todo me acuerdo por el juego este de. Mundial. Del de la play. Me acuerdo que era el. El muñeco y tal. Y está. Y es lo que hay. Y nada. Vamos a ver como atacamos. Nos interesa atacar sobre todo a este. Y a este. Bueno. Y es que tienen. Cuatro titanarios. O sea. Este es legendario. Este es legendario. Este es legendario. Este es legendario. Y este es de. Titano oscuro. Que tampoco está muy chetado. Pero si lo tiene un tío. Que tiene cuatro titanos legendarios. Algo a la hora que le interese. Yo no sé lo que hace. Es que todavía no. No he tenido ningún titán que tenga eso. O sea. Que no sé exactamente lo que hace. Una cosa esa. Pero vamos. Y lo que hay. Y a ver que tal. Este es que. Tiene que caer tío. Es que siempre tiene que caer. Ya ves. Porque está la cosa. Está la cosa complicada. Vamos a ir o perdiendo. A ver si a lo mejor perdemos un titán. Y luego remontamos. O esta vez perdemos. Porque tiene que llegar a un punto. En el que sea al tope. A ver. O que calcule mal una. Una pelea. O sea. Le están dando. Y espérate. Espérate. Que la estoy viendo yo. Que nos están pillando. Estamos. Que no. Estamos. Que no. Va a chetar los dragones. Ahora en la que pueda. Y ya verás como cambia las turnas. Nos va a meter aquí. Ya con la chetar los dragones. En la que chetar los dragones. Cambia las turnas. Pero bastante rápido. Si no. Ya lo veréis. A ver a quien. A que titán enganchan. En el momento de este. Me le están dando. Tío. Una paliza de la hostia. Están enganchando a este. Que sea el que. Que ver a quien engancha. Porque este. Da de hostias. Este da de hostias. Este da de hostias. La van a mandar a volar. A ver. Aunque a este le están dando. Porque tenemos los dragones chetados. Y es como digo yo. Es nada que pillar los dragones chetados. Si se ponen a dar. Pues bueno. Vamos a intentar chetar en la siguiente también. Aunque están a por este. Yo lo veo. Yo la veo perdida. Me voy a meter aquí a la vida de este. Pero yo lo veo muy complicado. Porque si yo los dragones chetados. Pero yo lo veo muy complicado. Porque hemos perdido a los titanes. Están estos muy tocados. Y yo veo que este le tiene de vida. Pero una cantidad de vida espectacular. O sea que no veas para bajarle la vida chaval. Y madre mía. No, no, no. O bajarle la vida a lo que nos está costando. Y ahora no lo hemos cargado. ¿Sabes? Al final no lo hemos cargado. A ver si ahora nos quitáramos esta. ¿Sabes? Es que nada tío. Muy complicado. Yo lo veo perdido. Yo lo veo perdido. Yo lo veo. Pero bastante. Vamos. Estamos derrotados. Pero de seguro. Porque ahí. Es que no puede ser. Sobre todo ha sido por este. Porque daros cuenta de lo que hemos tardado. Y ni en matarle tío. Porque ahora mismo a este le bajará bastante rápido la vida. Tal. No sé qué. Pero este es que nos ha costado la tira tío. De verdad. Y los dragones. Ya veis que la tira de los dragones. Ahí está tranquila. Va a caer el Hércules este. Madre mía. Y el tío este. El titán legendario. Aunque le tenemos bastante destetado con los poderes y tal. Estoy viendo yo que va a caer. Se la han pillado ahí tío. Le están dando una. No se puede. La verdad es que esta la vamos a perder. Porque era lo esperado. A ver aquí que se pase con los dragones. Es que los dragones ya han ido a por él. A por ellos. Mira. Este está. Le empieza a caer la vida. Este también le empieza a caer la vida. Pero aún así no se puede. Me están metiendo una paliza. Bueno. Se ha perdido una de estas. No me esperaba que me derrotaran. Por tanto la verdad. Pero aún así. Cuando lo pierdo yo. Daros cuenta que son dos minutos. No tardo 30 segundos. ¿Sabes? Vamos. Tardo un minuto en perder. No son 30 segundos. ¿Sabes? Ni un. Prácticamente no la palmo a ninguno. Aunque ahí no se han metido un buen repaso. Va a mirar aquí este. Si no dan 4.000. No vamos a poder atacarle ni de coña. Porque van a hacer. Yo creo que de nivel. Si no por ahí. Las cosas que va a haber. O sea. Ya lo sabía yo. Pero. Vamos. ¿Cómo lo sabía yo? Yo voy a cortar aquí el episodio. Y nada. Ya se ve el like favorito. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.